mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el vídeo y me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube Shopping con Belén de aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago haul, shopping, decoración, belleza, vlogs también os hago sorteitos para haceros felices así que si os gusta el videito llegas hasta el final podéis darle un like suscribiros que esperáis que no cuesta nada muchas más gracias a las que estáis conmigo desde siempre y a las todas las que pasáis por aquí por primera vez porque os ha llamado la atención la miniatura el contenido bienvenidas al canal os dejo por aquí mi cuenta perfil de instagram Belén Rock Princess donde todos los días subo fotos de outfits ahí tengo un trato más cercano hablo todos los días pues se apetece conocerme un poquito más en la cajita de información del vídeo os dejo un enlace donde tengo más redes sociales por si podéis viciarlas también lo podéis hacer por ahí y también tengo en el canal no ha pasado que son shorts son videos cortos donde tenéis de moda de belleza así que por un montón de sitios podéis seguirme el videito que os traigo hoy es la sección de mi kiosquito los regalitos de las revistas del mes de agosto os voy a contar y echamos el ratillo las que he comprado esos regalitos y luego también os cuento las que no para que también conozcan los regalitos que traen muchas de vosotros ya sabéis que yo los regalitos de las revistas los vi guardando muchísimos de ellos para luego hacer sorteitos así que podéis echarle un vistacito que sabéis que luego más adelante pues seguramente ya pasó bueno primera revista que he comprado la revista clara la revista clara aquí tenemos que nos cuesta ocho euros y nos vienen dos revistas más en este caso mi kiosco un labial de sensilis también yo sé que en otras zonas también aquí en otros kioscos he visto no mi kiosco en confianza pero en otros he visto que vienen labiales de sensilis el color no me ha gustado mucho porque es un color bastante oscuro y me ha gustado más este tipo de labial líquido normalizado labiales mate lo que son de barra he cogido este mirad que chulo porque me ha gustado muchísimo el color es un labial mate de estos que son más líquidos permanentes fluidos y bueno el colorcito es súper bonito lo tenéis aquí en cámara es un rosa frambosa súper chulo este es el número 7 orquídea orquídea es el color y es súper bonito bueno lo que he comentado la revista se clara nos trae también de regalito la revista puertulente es una revista que bueno pues no es una revista que aquí comenté yo porque bueno no es una revista de moda pero es una revista muy entretenida porque viene muchísimas cosas de cocina y industrias recetas y también muchas cosas de como actividades de cuerpo ya os digo es una revista muy chula bueno y mirad pues eso cosas de tipo para en este caso aquí la antrosis y bueno cómicas que suben un año está muy chula esta es la típica revista que a mí me gusta por ejemplo para ayudarme a la playa que es una revista de moda una revista único que es una revista que es que es bastante interesante luego la revista clara os enseño aquí cositas que he señalado la revista clara vamos a ver tengo por aquí bueno cositas de moda a juego principal y la rafia pues cosas que vemos muchísimo en verano tanto en bolsas como en zapatos como en accesorios verdad ya sea rayas también en tonos de con toques de estos tipos de color por ejemplo así mezcla de las firme naturales con otro color como este caso aquí que tenéis aquí el color negro el color marrón chocolate la verdad que estos agosto es el mes oficial por decirlo así de las vacaciones y bueno pues este tipo de propuestas de zapatos y bolsos pues pesa un poco tienen flexibilidad tienen gran capacidad porque damos muchas de esta vida y verdad que eso más que se dice que es algo que se debe tener luego también que he señalado el punto calado y las rayas verdad que también vemos muchísimas cositas de este tipo de crochet verdad con color cosas artesanales por decirlo así que también sobre todo en color de dinero este es un básico que también se tiene que tener en el armario porque la verdad que queda muy elegante y muy fresquito en general más cosillas que he señalado de la revista clara aquí os enseña bueno avance de moda en el canal tenéis videitos que hago de tendencias de la temporada pues primera verano y todo invierno y ya avanzando la temporada de invierno ya nos vienen a dar unas pequeñas pinceladas las tendencias que vamos a ver y por encima pues el punto el tuit lo vamos a ver mucho las cabardinas las faldas largas vamos a ver también la lana fría con jeans un montón de cosas que ya pues bueno cuando pasen los meses de verano pues nos vamos a ir acostumbrando más a ver estas prendas luego aquí he señalado también una guía del color que son distintas propuestas de combinaciones también tenéis en el canal propuestas hay muchos videitos en el canal de combinación de colores de color bloques o bloques de colores de colores de colores complementarios con colores análogos las mezclas con el fondo de armario con mi ropa que os he hecho propuestas y he encontrado cosas como combinarlo pues aquí en la revista clara pues nos viene también ahora pues nos ven unas propuestas para las vacaciones para que nos ayudan a mezclar colores vibrantes con colores básicos del armario como por ejemplo aquí tenéis el crudo que es un color más de un color neutro por ejemplo con el azul con el color milino en la que es un color a lo mejor más complicado un color un poco con el color naranja que hay distintas propuestas de combinación de colores por ejemplo aquí veis el amarillo más el color verde el color bronce que pueden darnos ideas y aprovechar cositas entienden las rebajas o bien que tengamos en nuestro fondo de armario es aquí el palva y el gordelos y así que la super bien es una generación super bonita bueno pues aquí hay unas cuantas propuestas que nos pueden venir super bien y creo que ya no he señalado más nada de la revista clara otra revista que he comprado es la revista ELL en los regalitos de las revistas del mes pasado en el mes de julio compré la revista también ELL que venía con una bolsa de rayas pues de estos mismos colores celestes y color crudito hoy yo también creo que amarillas, azul, marino, naranja y bueno con la bolsa la compré con las regalitas de la revista del mes pasado pues en este mes he cogido EL MECESER que es el regalo que viene pues para que tenga un nuevo conjunto el bolso con EL MECESER que es bastante amplio de tiguita y bueno está muy chulo el color celeste y las rayas celestes y color crudito que quedan super bien bueno aquí tenemos la revista ELL que nos cuesta 5,95 y lo que os digo 4 prints de rayas elegir el MECESER en la portada tenemos a la guatísima Susan Sarandon mira que bella mujer, estupendísima actriz pues también nos hace aquí dentro de la revista algún reportaje bueno, otoño a la vista más cositas de temporada ya que se nos quedan menos 20 años desde septiembre al final ya que para la temporada de otoño de invierno bueno pues nos vienen pues ideas tanto de colores como de estampados como de complementos como de accesorios, tejidos, prendas, estilos os digo que esto lo prepararé y veremos que es lo que se va a llevar más cosillas que he señalado por aquí os enseño, vamos a ver aquí, bueno miren aquí dentro de la revista como un, voy a decir tríptico pero tampoco es que sea un tríptico pues bueno es como un dosier aparte y luego una historia dentro, bastantes hojitas es de una marca que se llama Van Cleef, vale Van Cleef es un, yo creo que este símbolo lo habéis visto, es un símbolo que es un trébol de cuatro hojas que inspiró al creador, vale, de esta marca, mira, yo creo que esto lo hemos visto mucho porque también hay muchas imitaciones, Van Cleef es muy cara, vale, es una marca súper súper cara y bueno pues aquí nos viene que está muy chulo, pues también nos viene la historia de la marca y nos viene, bueno, curiosidades también del color de las creaciones que el diseñador, el creador de la marca pues utiliza y qué es lo que significa, por ejemplo, los cabellones, la malacita, el nácar, el diamante, el ojo de tigre ¿a qué significado tiene cada color en sus creaciones? es curioso, la verdad que siempre he tenido más cosas que he señalado en la revista Clara os las enseño bueno, aquí tenemos el artículo que os decía de Susan Sarandon, de esta actriz americana y bueno, pues nos cuenta muchas cosas nos dice que bueno, su filmografía, seguramente hemos visto todas las películas, yo recuerdo la misma una de las películas, me encantó que hay varias de ellas que me gustan mucho, pero es algo que también que me encantó entonces, tiene más de 100 películas y bueno, es una actriz con un carácter dominómito ella se define y muy activista de los derechos humanos y la paz, vale y bueno, pues aquí nos dice que siempre ha elegido papeles que pudiera ejecutar y defender a nivel social dice que toda película es un actor político y está muy implicada en todo esto dice que la vida es muy corta para tomar de su trabajo o sea, este trabajo, en su caso, en serio si lo haces, te conviertes en un intérprete un poco orgidico-letimista es una actriz también bastante crítica aquí hay un artículo muy interesante de esta mujer, que creo que es una mujer de carácter es una mujer que, pues eso, que le hace armas tomar a medida de la sensación bueno, también tenemos aquí un artículo de las 32 deportistas que van ahí a París para las Olimpiadas nos tiene, pues bueno, todo un poco en la biografía de cada uno la suscripción a la revista El pues bueno, 12 números de El o 10 números de El Decoración más 4 de El por sólo 50 euros uno viene con regalo con otras veces tiene solamente la revista bueno, en este mes de agosto a lo mejor la suscripción es tan interesante porque no voy a hablar ni de esos que quieren de cosmética que están valorados en un dineríño, ¿verdad? bueno, hay más cositas de maquillaje peinados y bastante cosas más en la revista El luego me he traído la revista El Pocket 3,50 euros y bueno, como os he leído o señalado la El de tamaño normal no la voy a contar viene de regalito pues un... un serum renovador de avena, sabia, hidrago y azudea y alurónico un tratamiento de presidencia renovador de la marca Naobai que es natural y orgánico y bueno, pues tamañito así como viaje para probarlo esto con la chistita que te echas, la verdad es que va muy bien y bueno, pues dura por lo menos saber si nos gusta el producto de este tamañito aquí lo veis y lo he cogido en la revista El y luego he cogido la revista Delva de tamaño normal aquí la tengo que nos cuesta 6,50 euros y nos trae de regalo un bolso de verano de la diseñadora Inva o sea, la marca Inva diseñado por María G de Jaip o de Jaip vale, hay 5 modelos les lo enseño 5 modelillos y bueno, yo he cogido pues... la verdad que son todos monos he cogido el primero mira, me parece súper monico este de raya roja turquesa pues ya es bastante colorido y bueno, ya os digo que tiene un tamañito muy chulo para neceser pues para llevar a la playa rositas estas de plastificado se puede limpiar lavar muy bien y pues bueno pues el neceser o el bolsito de mirano para ayudarlo está muy chulo y la revista Delva de personas auténticas he estado mirando por encima no os lo vaya a creer pero bueno no he señalado nada concreto porque he visto que no hay nada así que me ha llamado mucho la atención para comentaros sí que tiene de todo tiene cositas de moda tiene pues también a base de temporada dentro de invierno esto yo creo que lo traen todas las revistas y bueno pues cosas de productos capilares productos de belleza pues bueno un poquito todo eso ya os digo y bueno avance de tendencias de otoño que sí que traen todas las revistas y propuestas y demás los metalizados me encanta que haya metalizado las transparencias las botas que más el denim bueno el animal print cuando un pues bueno pues bueno desde que hago un videitos siempre es de hacer el animal print en el invierno pero cuando siempre se va a llevar cuidado y bueno color rojo y un montón de cosas que ya especificare mucho más adelante y ahora os voy a contar las revistas que he comprado que también tienen regalito bueno pues os cuento mira la revista Telva Pocket nos trae un champú de la marca Authentic Beauty Concepts este es muy muy pequeñito este no lo he cogido alguna vez he cogido esta marca y pero un tamañito más grande que hay un granito pero esta es muy chiquita y no lo he cogido la revista Woman nos viene un bolso de verano y un acondicionador de la marca Silent Cosmetics la verdad que este si no hubiera comprado la revista El si que lo hubiera comprado por el acondicionador tiene un tamañito bastante chulo y bueno la marca Sarelle es muy buena pero deciros que todas las revistas o casi todas las revistas son una de las principales ya desde el mes pasado trajeron bolsos de verano y ahora en el mes de agosto traen los neceseres de cada conjunto a juego entonces pues bueno yo me invité con la El y ahora pues con la El he cogido el no me habéis visto el neceser pero ya tener tantas bolsas tanto el neceser me parece demasiado la Woman Pocket por ejemplo nos trae una botella de la marca Rush vale que es una botellita de cristal también ha venido alguna vez un regalito no la he cogido la revista Vogue tiene un bolso de verano el neceser porque el bolso vino el mes pasado los regalitos del mes de julio y en este viene el neceser ya os digo juntos si una tiene una pizza que ha comprado en julio pues en agosto viene el neceser compañero la revista Marie Claire una bolsa de verano así como de rayas de colores y nada que no he comprado ninguna revista más luego hay siete revistas que yo nunca aquí nombro pero la de lecturas la fashion suelen tener regalitos si os gusta en el kiosco también puedes encontrar regalitos de estas revistas y mis personas auténticas pues estos son los regalitos de las revistas del mes de agosto espero que os hayan gustado déjame en comentarios si vosotros habéis hecho de alguna de estas bolsa vos suces en Aconjunto Vistre Virano que no sea la revista El u otras si os ha gustado más déjame en comentarios si no hablamos y bueno antes de despedirme y de terminar voy a hacer el sorteito de la cajita de belleza de mis favoritos del mes de julio así que nada vamos a ir ahí muchísimas gracias voy a hacer el sorteo por la página web de sorteados aquí ya estáis incluidas todas las que habéis cumplido los requisitos habiendo un total de 45 participaciones válidas muchísima suerte a todas y la ganadora del sorteo de la caja de mis favoritos del mes de julio es Emi Monse Larriu enhorabuena estamos en contacto para poder hacerse el envío enhorabuena espero que la disfrutes y además no os preocupéis que aquí en el canal sirvió el sorteo para mis personas auténticas maravillosas que nos vemos muy pronto os da muy gusto dejar un comentario si la patatís me ved con el corazón no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram enhorabuena no te interesa suscribiros a este canal si no lo habéis hecho no podéis activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo y seguí un mensajito a vuestro móvil cuidaos muchísimo que dejáis una lista que ponen aquí y nos vemos en el siguiente vídeo os quiero un mensajito